Personas inocentes, yo soy cuñada de Gustavo Gulasio, una excelente persona, una excelente persona. Ah, no, déjame que yo les voy a aclarar una cosa. ¿Saben qué? A mi prima, a mi prima fiscal, a mi prima la mata un borracho como el padre de Pachao. ¿Y sabe qué? Nosotros, como nos levantamos temprano a trabajar, no tenemos tiempo, ve como el partido obrero, todos los que ya se han ido. ¿Por qué? Porque han cumplido las cuatro horas de que le pagan los gobiernos. ¿Saben? Nosotros no venimos a hacer, ¿saben qué hicieron los fiscales? Le dieron, ¿saben qué? En suspenso, ahí camina el borracho ese que mató dos policías, que no se olviden. ¡Dos policías! Y acá nosotros no hicimos nada, porque eso, la gente que trabaja no tiene tiempo de... La justicia está presionada por este movimiento socialista, los zurdos estos que la verdad que no sirven, lo único que hacen es unir el país y generan todo esto. ¿Qué querés que te diga? El socialismo, el zurdaje no sirve, hay que eliminar. ¡Fcupe Sam refugía! ¡Fupe Sam refugía! ¡Fupe Sam! ¡Fupe Sam! ¡Fupe Sam ¡Gracias!